Aquí estamos de vuelta paparrurro, como les había dicho que venía la sazón de lo que sucedió el fin de semana con las cuestiones de esto de los panameñistas, brother. Voy a empezar con una que me dio, no sé, me dio risa. Y esta va a ser la primerita que le voy a tirar hoy, mira. Oye, que Varela, escucha esta, escucha esta. Oye, Varela quería llegar a robar cámaras, tú sabes, ¿no? El man quería meterse de todo, y que levantando de la mano a Blandón quería meterse y que... Sí, sí, el man quería que le dame mucho, así que voy a levantar la mano al triunfador. Eso, ganador. Oye, y los de la campaña de Blandón dijeron, ni se afinque. No, pero, oye, pero... Fuera, oye, pero aquí quiero levantar la mano a Blandón, contigo hace la victoria. ¡Fuera, fuera! Por ahí. Por la sombrita. Bueno. Ellos lo que menos querían... Que te corras, dice el enano. ¿Qué? Tonto. Oye, lo que ellos no querían, era que lo asociaran con la incapacidad de la cuestión del... O sea, que ni se acerque. Oye, trata de que no se acerque porque no, la cuestión de la salazón. Así que, cuidado con eso. ¿Qué te digo, C.B.? Cuidado con eso. Oye, además de... ¿Qué? Lo que se va a hinchar como chichón en la frente, paparrudo. Mira eso. Es lo de arrocha. Muchachos. No la farmacia. Parece que el man fue pillado infragante. Oh, oh. Para mí, fragante y de 20 palitos por voto. nada y la fiscalía electoral y el tribunal electoral que y es que eso fue separado bueno oye pero háblame del punk yo te voy a preguntar a ti por ahí un día de esto qué la ropa que te pusiste ese día tú te la vuelves a poner de nuevo creo que no el man dice que sí es candidato así es soy candidato que él quedó el segundo ahí nada más se negoció un puesto ahí en la cuestión que el que sí quedó fuera fue juanbo y moya y candín cárdenas fueron los que vieron no candín o me fuera no 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 fuera me da la oportunidad fuera ahí oye buen instrumental oye que por cierto los que quedaron más mal que el propio gobierno varelista fue la página web del tribunal como les dije antes de la palabra oye sí oye qué mala hermano una confundidera que tenían exacto con las curules que si al 810 de 4 se habían reservado 3 y después por el sitio ahí está la imagen para que lo vean lo que dice curules por circuito 4 y reservadas 3 y bueno después bueno cuando la diputada de la farándula no se quejó cambiaron a que de 4 sólo una se había reservado al lo mismo que a panquisoto oye pero ven acá tanta plata que hay ahí para quedar así pero fue la comisión fue la comisión de ley del vino panameñismo se enredaron bueno yo no se enredaron yo estaba viendo que la gente no estaba saliendo y bueno cambia eso yo lo llamo incapacidad eso sí y estoy seguro de algo que hoy capaz que alguna cabeza rodó que mañana ya usted va a ver que a lo mejor alguien está en la yesca le dijeron fuera no ya lo he dicho dos veces a puede una tercera una tercera una tercera más adelante más adelante claro oye lo otro que pone en el ojo de la tormenta ¿eso qué es? usted sabe si estormenta ojo ok al tribunal electoral es que hace meses no sé qué tantos meses no exactamente oye hicieron una campaña para que las personas hicieran su cambio de residencia eso sí es verdad en el padrón y hasta prometieron multas si llegaban a comprobar que votabas en un circuito donde actualmente no vivías eso no quedó eso es miante no soy pero bueno el presidente votó allá en PC y todas estas cuestiones eso y bueno no acá en Panamá olviden el minabal pero bueno ya dice paparazzi que eso quedó en nada así es que gracias ahí terminó ya paparazzi dijo que no quedó en nada ya pues avanza gracias paparazzi tú eres fenomenalísimo ah sí eso me alegra mucho ay ay ya 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 es más Adrián mándame ahí una cuestión que la gente lo cortaron en dos segundos pobrecito paparazzi sensacional 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 que mucha lucha sensacional